Yyyy, que onda gente, aquí robita los putos de nuevo video Nadea, que antes de ver que lo decía Bueno gente, hoy les vengo a hablar de un tema que ya me tiene harto Alex Dark Sama, el niñito ese Es que de verdad ya no tengo ni ganas de disfrutarlo Porque es muy estresante Entonces imagínense, yo ando viendo videos, ¿no? Muy, muy chill, muy pana Y me pongo a revisar el canal de Alex Dark Sama Ah, otro directo sobre mi, ya van 3 bidirectos ¿Sabes que voy a hacer? Le voy a denunciar el canal y se lo voy a tirar Y en primer canal, en primer noticia, es en primer, este... Contexto Lo que pasa, es que Alex Dark Sama hace unos meses y yo tuvimos una pelea en el cual lo funamos Yo, pues por falta de tiempo no he podido Pero ya, de verdad es que ya me tengo, estoy harto, estoy hartísimo, ya no puedo más Y de hecho tengo aquí unas fotos Hechas específicamente pues para Dejarlo mal Como él intenta hacer, dejar mal a los demás Él habla, pero no dice todo Él dice nada más lo que le conviene ¿Por qué? Porque él quiere quedar bien con todo el mundo Y esto, le digo más que nada, pues si voy a observar esto Y lo digo porque manipula la historia Y dice, no, que él es bueno, que es un hipócrita Asqueroso Y es que de verdad no sé cómo la gente le cree Por él ya tengo 3 haters o 4 La verdad no me importa Esos haters, les digo, me valen totalmente El caso es que este niñaco Va y me pone Era un día normal, andábamos Andábamos bromeando, pero ya Hay que decir que siempre que bromeamos Llega un punto en el cual me Me hace enojar mucho porque no para No para y no para Y molesta Es un punto muy molesto Pues ahora te imagínate Que yo estoy chill Ahí, pana Y me llega Y me insulta con mi padre Mi padre fallecido Pues me enojo Y bueno Era tanto el enojo que hicimos punarlo Pero esto ya no nada más fue por eso Sino De pasada para demostrar Cómo era en realidad Porque mucha gente lo miraba Como buena persona Pero no es así No sé si sepan Pero él Acosaba A un niño menor que Cravi De Gedeon Un niño al cual no se le podía ni tomar en serio Lo que le había dicho Alex Darzama Y sin embargo aún así Alex Darzama agarró Y le hizo tanto hate Tanto hate Que yo creo que le hundió Gran parte de su carrera en YouTube Y me llama mi tóxico Y a mí me llama tóxico Que no puede ni ver en pintura A un niño menor que él O sea no Está mal ese Y luego es que es muy hipócrita Tiene No sé No tiene vergüenza El niño ese Y para colmo Para colmo Me ha hecho ya Tres directos O cuatro no sé ya Ya son tantos que Es imposible Contarlos Realmente Pero bueno Luego este niñito Lo que hizo Fue agarrar Y pues nada Nada Se intentó ser la víctima Como siempre El típico niñito ardido Que las cosas le salen mal Y se hace la víctima mejor En lugar de aceptar Que la regó Y lo aceptó Pero cuando lo funaron Tras esto Comenzaron a hacerle Varias críticas Yo pues No puedo sacar la mía Por la falta de tiempo Y el caso Es que Llega un punto En el cual Ya es demasiado Literalmente La molestia De la Darsama Y yo se nos dio Hace un directo En el cual rapeaba Y decía tonterías Cosas sin sentido Sarcasmo Algunas veces Y él creyó Que se lo digo Ase a alguien Ahorita mismo Está haciendo un directo O sea No da Sabes no da Y saben que Ese niño Ese niño Créanme Que le va a ir mal En su carrera Porque le voy a tumbar Todos los videos Y todos los directos Que pueda para tumbarle El canal Es que ya es mucho Lobarto que me pone Y aunque sea Aunque no se pueda Denunciar a un legal A un menor de edad Le puedo denunciar El canal Por toxicidad Y porque va en contra De las normas De YouTube Yo No le he dicho Nada malo En mi directo Y de repente Dice que está Hablando de él Amigo No da No el mundo gira Alrededor de ti No nada más Existe tú en este planeta Así que cállate la boca Me pones muy nervioso Pones muy tensa a la gente Y les voy a dar un contexto después Ya les voy a dar el contexto bien Y lo que pasa Es que después de De que Dijo lo que me dijo Eh Nos peleamos Y toda la cosa Y ya Comenzamos a revelar Como era Porque de verdad Es que ya no era el único El que tenía harto Tenía harto A medio planeta el niño Así que cuando Salió la funa Eh Como dije Se hizo la víctima ¿No? Y tiempo después Eso es gracioso Tiempo después Pasó que La siguió regando Como buen niño La siguió regando Así que ¿Qué pasó? Pasó que Ahora la regó De otra manera Al Intentar funar a Guarrión Pero antes O contexto Por décima millón Es que se puso de tóxico Por décima millón ¿Ves? Se puso a decir Cosas sin sentido Y cosas sin saber Y es que No sé de dónde Saca Saca literalmente Las cosas Yo creo que Incluso las inventa Para que se den idea Y esa gente Que es su amiga Que es su sub No da No da que le crean No da O sea Y esa gente Que va y le cree Sin contexto Sin saber Es que de verdad Están muy mal De la cabeza No sé cómo Le pueden creer a alguien Si ni siquiera Han escuchado La otra historia No lo había contestado Porque me estaba dando Ya hasta pena El niño ese Pero ¿saben qué? Pena ni qué pena Ya estoy Ar Suena muy raro Eso que dije Pero Dije con un acento Pero bueno El punto Es que ya Está haciendo mucho Parece que Ya no nada más Me está acosando a Cravi Ahora también me está acosando a mí Amigo No da Nadie te Nadie está hablando contigo A nadie le importas Literal Nadie De mi gente Ha estado hablando de ti Ya Literalmente te olvidamos Nadie quiere Y saber nada de ti Porque de verdad Eres muy pesado Y cualquier cosa que se diga Aunque no sea para ti Crees que es hacia ti De verdad No da No da Andas como el típico niñito Que lo matan en Free Fire Y se pone a acosar a quien lo mató Pues no da Así andas Así que compórtate De una forma más madura Y luego se pone a insultarme Llamándome inmaduro What? Amigo De verdad No da No da Que un inmaduro Llamen a alguien inmaduro No da Y menos cuando te estás inventando las cosas O sea De verdad es que Alguien debería decirle algo a él Porque No sé No sé dónde quedó sus neuronas No sé si se quemaron en un accidente de avión No sé qué le pasó Pero de verdad Es que Uff Y encima esto lo pudimos haber Revelado hace muchísimo tiempo Muchísimo Lo que pasa es que Como todo buen amigo No revela No decíamos nada malo de nadie Así que pues no No le hicimos Destapar la verdad de cómo es Ya hace un poquito que ya De verdad nos hizo estresar Nos hace enojar Porque De verdad es Muy pesado Muy mongólico Fue el momento en el que ya decidí Ir Y hacerle Bueno Fue donde ya Organicé todo Y eso ya no va a ser todo Lo que va a pasar Con el tema Ahora Encima Vamos Es que Les voy a demostrar cómo es En pantalla Si es que Tengo el tiempo Voy a poner Unas imágenes De su toxicidad De su acoso Y de cómo Es que se hace La víctima Siendo él El responsable De todo lo que ha hecho Todo lo que le han pasado Todo lo que le han criticado Se lo merece No es La víctima La víctima Son todos a los que ha acosado Y un niño este Y que va a seguir acosando Porque nadie hace nada Porque todo el mundo le cree No da amigo No da a creerle No da a creerle Por más que sea tu amigo Es como defender a alguien Que tú sabes que hizo algo malo Y ahora sí lo estás defendiendo O sea de verdad no da Y luego Es que No da Es que es muy estresante el niño Me pone muy nervioso Yo estaba a gusto Viendo videos Y me llega ahí Y me comienza A hacer un video Pero What Amigo Yo cuando te he mencionado En el directo ese En ningún momento dije Alex Darzama O sí No De hecho en mi directo Ni pronuncio tu nombre Para evitarme problemas De verdad Porque de verdad Te estresas mucho Y eres muy molesto Pero ¿Sabes algo? Ahora los problemas Me valen Porque el problema Para ti voy a ser yo Porque eso nomás Es una introducción A lo que viene Para que la gente sepa Lo harto que nos tiene Nos tiene muy estresados Y parece que Lo está buscando Parece que está rezando Está pidiéndole a Dios Porque le funen Por todos lados Y es que para la gente Que no entienda El día El fin de semana Por esos días Voy a sacar un video En el cual voy a mostrar todo Incluyendo lo que me pueda Llegar a afectar a mí En lo que yo pueda llegar A quedar mal Lo voy a mostrar ¿Saben por qué? Porque ese niño Es que no se merece ya más nada De verdad Lo que se merece Es que le tire el directo Luego le tire el canal Y ya Ahí se queda De Alex Garzama Como otro espectro Otro espectro de YouTube Literal Ya es que Muy hostigante realmente No da Sabes No da estar Viendo videos Y que te hagan un video Ni al caso Bueno eso ha sido todo por hoy Dentro de unos Bueno tal vez no pongan la edición Como dije Pero bueno Como dije En el fin de semana Es que ya voy a tener tiempo Créanme Que es que Es que voy a mostrar Todo a Alex Garzama Y va a pedir disculpas Le va a pedir disculpas Y va a decir que estuvo mal Pero debe ser muy tarde Créanme Ya va a ser muy tarde Porque para ese momento Habré subido Todas las pruebas que tenga Porque ya no lo aguanto Es mucho La presión que está metiendo Y al acoso que está metiendo Porque no da amigo No da No da Así que bueno Esto lo dejo por hoy Y hasta luego Adiós